Hola a todos, hoy vamos a repasar las rejillas. Lo primero que haremos será dibujar una rejilla. Para dibujar una rejilla yo tengo que tener en la cabeza que son tres columnas. Ahí tenemos la primera, ya llevamos dos y vamos a por la tercera. Me doy cuenta de que para hacer tres columnas, una, dos y tres, necesito cuatro rayas. Una, dos, tres y cuatro. Seguimos, lo cierro por arriba. Y ahora vamos a hacer cuadraditos. Los hacemos haciendo rayas en horizontal. Horizontal son rayas así. Tumbadas. Vamos a hacer las que queramos. No hay un número exacto de cuadraditos en una rejilla, ¿vale? Hay veces que algunos nos quedan un poco más grandes que otros, pero bueno, no pasa nada. Ya iremos mejorando. Y por último le voy a hacer un tejado. El tejado es un piso más arriba del todo, pero sin rayas en el medio, porque ahí voy a poner la operación. Este sería nuestro tejado. Cuando yo ya he dibujado la rejilla, lo siguiente que tengo que hacer es fijarme con mucha atención en la operación. Tengo que ver si se trata de una suma, si estoy añadiendo cantidades, juntando, viendo el total, o una resta, si he perdido algo, si he perdido algo, me he gastado un dinero y al final tengo menos cosas. Vamos a ver unos ejemplos. En mi casa tengo un libro que tiene 32 historias. Me encanta, es mi libro favorito, porque puedo leer muchas historias en un solo libro. Y mi vecina, que es súper amiga mía, tiene uno muy parecido, pero ella solo tiene 17 historias en su libro. ¿Cuántas historias tenemos entre las dos? ¿Cuántas historias tenemos en total? ¿Qué es esto, una suma o una resta? Tengo que ver el total, los tengo que juntar. ¿Es una? Muy bien, una suma. Seguimos con otro ejemplo. ¿Sabéis que estoy aprendiendo a cocinar un montón estos días? Porque claro, como no podemos salir de casa, pues el otro día hice unas cookies que estaban de rechupete. Y después de mezclar toda la harina, el huevo, el azúcar, bueno, trabajar un montón, me salieron 45 cookies. Eso es un montonazo. Bueno, pues estaban tan, 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 tan ricas, tan buenas, tan buenas, Es que el primer día, mi familia y yo, ya nos habíamos comido 28. Ya nos habíamos comido 28 cookies en solo un día. Fijaos qué fuerte. ¿Cuántas cookies quedan ahora? ¿Cuánto me queda? Aquí he tenido que quitar, ¿verdad? Porque nos las hemos comido, que somos un poco glotones. ¿Esto es una suma o una resta? Muy bien, una resta. Y el último ejemplo. Bueno, ya lo sabéis porque me conocéis, pero a mí me encanta dibujar, ¿a que sí? Pues me regalaron una caja que tenía 10 colores que pintaban, ¡buah!, de alucine. Lo que pasa es que no los guardé bien. Lo importante que es ser ordenado, ¿eh? Hay que ser muy ordenados, chicos. Y como no los guardé bien, el otro día abrí la caja y se me habían perdido 6 colores. No sé dónde están, tendré que rebuscar bien por toda mi casa. ¿Qué me ha pasado? ¿Ahora tengo más o tengo menos? Ahora tengo menos porque he perdido algunos colores, ¿a que sí? Entonces, ¿qué es? ¿Una suma o una resta? ¡Correcto! El tercer paso es escribir la operación en el tejado de la rejilla y dibujar las flechas. Si es una suma, vamos a pasar de una bandeja a otra. De la bandeja sin puntito a la bandeja con puntito. Y si es una resta, vamos a quitar lo mismo de las dos bandejas. Vamos a hacer el primer ejemplo de aquí, este de aquí. 32 más 17. Lo escribo en mi rejilla, colocando muy bien los números encima de cada columna y el símbolo de más encima de la rayita. Ahora hago el puntito y dibujo las flechas. Voy a pasar del 17 al 32. De la bandeja sin puntito a la bandeja con puntito. El paso número 4 es preparar las bandejas con los palillos y atadillos que me dice la operación. Pues en mi bandeja del puntito pondré 32 palillos y en mi bandeja sin puntito 17 palillos. Ya los tengo. Ahora empiezo a resolver la rejilla. Este es el paso número 5. Para resolver la rejilla vamos a recordar cómo son los pasos que tengo que seguir. Aquí, en esta columna de aquí, tengo que escribir lo que paso de una rejilla a otra. Por ejemplo, miramos las bandejas y voy a pasar dos palillos. Lo primero que hago es escribir que voy a pasar dos palillos, que es lo que paso. Y ahora los voy a borrar de esta bandeja y los voy a poner en la otra. Uno y dos. En esta columna de aquí, yo voy a poner cuánto hay ahora en la bandeja del puntito. ¿Cuánto hay ahora? Pues contamos cuánto hay ahora en la del puntito. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 y lo escribo. Y en esta última columna voy a escribir lo que me queda en la bandeja sin el puntito. Lo que me queda por pasar aún, que en este caso son 15. Porque miro la bandeja sin el puntito y cuento. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y lo escribo. Pregunto, ¿he acabado? No, no he acabado porque aún no lo he juntado todo en una bandeja. Aún no tengo una bandeja vacía. Eso quiere decir que no he llegado a cero. Tenemos que seguir. Ahora, miramos todas mis bandejas. Yo decido que voy a pasar un atadillo de golpe, me voy a atrever. Así que antes de pasarlo, lo escribo en la columna de lo que paso, en la de la izquierda del todo. Voy a pasar un atadillo que son 10. Así que escribo un 10. Y lo borro de una bandeja y lo paso a la del puntito. Ahí está. ¿Cuánto hay ahora? Ahora hay 44. Y lo escribo. Y en la última bandeja pongo lo que queda. Pues miro la bandeja sin puntito y veo que me quedan 5. Aún me quedan 5 palillos por pasar. Por lo tanto, no he acabado aún. Voy a seguir. ¿Me atrevo a pasar 5 de golpe? Bueno, como no quiero que se me acabe aún la rejilla, voy a pasar 2. Y cuando ya lo he escrito, los borro de una bandeja y los dibujo en la otra. ¿Cuánto hay ahora? Ahora hay 46. ¿Y cuánto me queda por pasar? Pues lo que queda son 3. Ahora ya sí que sí, voy a pasar 3 de golpe. Los borro y los paso a la otra bandeja. ¿Cuánto hay ahora? Los cuento y hay... Muy bien, 49. ¿Y cuánto me queda en la otra bandeja? Cero. Cero patatero. Eso quiere decir que ya he acabado porque ya lo he juntado todo en una bandeja y la otra está completamente vacía. El resultado es 49. Si yo junto mi libro con 32 historias y el libro de mi vecina con 17 historias, en total tengo 49 historias. Y por último, lo que hago después de rodear el resultado es escribir la respuesta. Siempre tengo que escribir la respuesta, si no, no he acabado del todo. ¿Está claro? En este caso sería, en total tenemos 49 historias entre las dos, las dos juntas. Lo podéis dejar así también, como queráis. Pero hay que escribir una frase para que sepamos muy bien, muy bien, muy bien cuál es la respuesta. Como ya hemos repasado la suma, ahora vamos a por la resta. Vamos a hacer esta de aquí, 45 menos 28. ¿Os acordáis de la historia que os he contado? El problema decía así, que mi Selly había preparado 45 cookies que estaban tan buenas y tan deliciosas, que como su familia además son un poco glotones, el primer día ya se habían comido 28. ¿Cuántas galletas le quedan ahora a mi Selly? Pues volvemos al paso 1 y dibujamos nuestra rejilla. Después de dibujar nuestra rejilla me fijo con mucha atención en la operación y pienso si es una suma o una resta. ¿Qué voy a hacer? Sumar o restar. Muy bien, voy a restar. El paso 3 es escribir la operación en la rejilla y dibujar las flechas. Escribo 45 menos 28 en el tejado de la rejilla. Colocando muy bien cada número en su sitio. 45 encima de la columna del medio. El 28 encima de la última columna. Y el menos justo encima de la rayita. Encima de la primera columna no pongo nada. Y ahora voy a dibujar las flechas. Si fuese una suma pasaría de una bandeja a otra, ¿verdad? De la de sin puntito a la de con puntito. Pero como es una resta, vamos a quitar de las dos bandejas lo mismo. Así que pongo las dos flechas para afuera. Porque lo quito de las bandejas y ya me olvido para siempre. Así, las dos flechas para afuera. El siguiente paso es preparar las bandejas con los palillos y los atadillos. En una pongo 45, en la del puntito, y en la otra pongo 28. Así. ¿Las habéis preparado ya? Y empezamos. Como con la suma, vamos a explicar qué vamos haciendo en cada paso. ¿Y para qué utilizo cada columna? En la rejilla de la resta, lo que voy a hacer va a ser quitar la misma cantidad a las dos bandejas. Voy a quitar lo mismo de la bandeja del puntito que la bandeja sin puntito. Entonces, en la primera columna, esta que hemos marcado en verde, lo que voy a escribir es lo que quito. En la suma escribía lo que paso, pues ahora en la resta lo que escribo es lo que quito. Entonces, me tengo que fijar muy bien en las bandejas y veo que de las dos bandejas puedo quitar un atadillo de aquí y un atadillo de aquí, ¿verdad? O sea, que puedo quitar 10. Lo primero que hago es escribirlo. Y ahora lo que hago es quitarlo de la bandeja del puntito para afuera, desaparece para siempre. Y ahora vamos a escribir en esta columna cuánto queda en la bandeja del puntito. Lo que queda, me fijo muy bien y cuento que quedan 35 palillos. Ahora me fijo en la bandeja que no tiene puntito y le tengo que quitar también un atadillo para afuera. Porque hemos dicho que hay que quitar lo mismo en las dos bandejas. Entonces, en esta última columna también tengo que escribir lo que queda, pero en la bandeja sin puntito, que en este caso es 18. Me quedan 18 palillos. ¿He acabado? No, porque no he llegado a cero. Igual que con la rejilla de la suma, acabo cuando llego a cero porque he juntado todo en una bandeja. En la rejilla de la resta, acabo cuando llego a cero porque quiere decir que he conseguido vaciar una bandeja. En cuanto consiga vaciar una bandeja de palillos, ya he acabado. Ahora, como tengo que quitar lo mismo de las dos bandejas, cuento los palillos que tengo y veo que aquí tengo 5 palillos y aquí tengo 8. Pues voy a quitar 5 palillos de cada bandeja. Lo primero que hago es apuntar en la columna de la izquierda lo que quito, que van a ser 5 palillos de cada bandeja. Ahora, quito 5 de la bandeja del puntito, 1, 2, 3, 4 y 5, y cuento lo que queda y lo escribo. Quedan 30. Y ahora quito 5 palillos de la bandeja que no tiene puntito, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto queda? Tengo que escribir lo que queda en la última columna, que son 13. Aún no he conseguido tener una bandeja vacía del todo, ¿a qué no? Las voy vaciando poco a poco, pero no del todo. Así que, así que vamos a seguir. Ahora voy a quitar un atadillo de cada bandeja. Se va afuera un atadillo de la bandeja del puntito y escribo lo que queda. ¿Cuánto queda? 20. Son dos atadillos, 20. Pues lo escribo. Y ahora tengo que quitar un atadillo. Fuera, desaparece para siempre. En la bandeja que no tiene puntito. Y entonces cuento que me quedan 3 palillos. Vale, ahora sí que sí, estoy a puntito de vaciar una bandeja, porque es que en una solo me quedan 3 palillos. Así que voy a quitar 3 palillos de cada bandeja. ¡Ay, amigos! Que en la bandeja del puntito no va a ser tan fácil. Vamos a tener que hacer una cosa. Pues lo primero que hago es apuntar lo que quito. Voy a quitar 3 palillos. Pues lo escribo. Ahora, en la bandeja del puntito voy a tener que quitarle la goma a un atadillo y dejar los 10 palillos. Para, solo a uno de ellos, no hace falta más, para poder quitar 3 palillos. Vamos a hacer la transformación. 1, 2 y 3. Sigue habiendo 20 palillos, porque de momento no he quitado los 3 palillos que tengo que quitar. Lo único que he hecho ha sido quitarle la goma al atadillo y dejar los palillos sueltos. Y ahora, ahora, en la bandeja del puntito voy a quitar 3 palillos. ¿Qué es lo que he puesto aquí? ¿Qué iba a hacer? He dicho que iba a quitar 3, ¿a que sí? Pues vamos a eliminar 3. 1 fuera, 2 fuera, 3 fuera. Vamos a contar lo que queda en la bandeja del puntito. ¿Cuánto queda? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y lo escribo. Y ahora quito 3 palillos. 1, 2 y 3 desaparecen para siempre de la bandeja sin puntito. ¡Ojo! Que he conseguido vaciar la bandeja. Eso significa que he acabado. Puedo poner un 0 porque lo que queda en esta bandeja es 0. No queda nada. Así que el resultado final es 17. Lo rodeo en rojo. Miseli había preparado 45 cookies y en su familia, y ella también, se habían comido 28. ¿Cuántas cookies les quedan? Pues de momento, hasta que coman alguna más, de momento les quedan 17 cookies. Y esto que acabamos de hacer, señoras y señores, era el paso 5, que se nos había olvidado escribirlo antes. Y es resolver la rejilla. Lo hemos hecho fenomenal. Ahora ya nos queda el último paso y acabamos unas rejillas perfectas. Y por último, el paso 6 es escribir la respuesta. Porque yo veo el resultado. Veo 17, pero digo, vale, sí. Y 17, ¿qué? 17 manzanas, 17 nubes, 17 flores, 17, ¿qué? Pues tengo que escribir la respuesta siempre. ¿Cuántas cookies le quedan a Miseli? A Miseli le quedan 17 cookies. Y con esto ya hemos acabado de repasar cómo se hace la suma con rejilla y la resta con rejilla. ¿Te atreves a inventarte una operación, un problema y mandarlo a tu profe de mates? Y así lo vemos. Puedes hacerlo de lo que quieras, de suma, de resta. Lo puedes decorar, lo puedes colorear, en grande, como queráis. Venga, a por ello, campeones. ¡Gracias! ¡Gracias!